60 artistas colombianos hacen parte del Salón de la Justicia, una exposición que reúne diferentes expresiones artísticas cuya temática común es la paz. El Salón de la Justicia es una propuesta de 60 reconocidos artistas del país que reúne obras de arte político que reflexionan en torno a la paz y el perdón como un asunto que le concierne a toda la sociedad. Es una muestra en tres puntos de la ciudad que convocó a varios artistas colombianos, todos desde jóvenes a más maduros y más consolidados a proponer obras que tocaran el tema de justicia social y más allá de la paz como todos, pues desde el arte también como el artista tiene algo que decir para contribuir a la construcción colectiva de la paz. Los más de 60 años de conflicto y la coyuntura actual que enfrenta la sociedad colombiana a punto de dar el paso hacia la reconciliación son el insumo con el que los artistas realizan sus propuestas. Tenemos artistas desde Miguel Ángel Rojas a Miller Lagos o Jaime Ávila, Andrea Echeverry, para los más conocidos, desde artistas más jóvenes como Diego Piñeros. Van a ver de todo, desde fotografía, video, instalación, pinturas, hay todos los medios, hay muchas piezas, todas que invitan mucho a la reflexión, unos desde el humor, con mucho sentido del humor, otras que son mucho más trágicas, que hablan de secuestro, de riguerías, de temas más pesados. La exposición está dividida en tres espacios, el Salón de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Kennedy, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Sanatorio. Además estará abierta al público hasta el próximo 20 de junio.